El señor Teodio de los que son clásicos aquí, los peronismos más o menos aquí, cada vez ya lo conocéis, no es la primera charla que da, e incluso en otros ciclos de conferencias como uno que organizamos en la Atención, también él fue alguien que estuvo encargado de enseñarnos lo que era el nuevo sistema solar. Pero creo que están aquí los padres, a lo mejor les sorprende que lo diga yo, pero yo tengo alguna característica de René, un tío raro, un tío verdaderamente raro, un tío que nace en Córdoba, tiene un nombre francés, un pasaporte italiano y habla como Valdán. Pero tiene una cosa también interesante y es por lo que está aquí, sabe mucho de este tema. Es quizás la persona con la que yo he hablado últimamente y tenemos varias veces, digamos, al cabo del mes que nos encontramos un café, que hablamos de ciencia, que más me ha enseñado a mí sobre lo que es el sistema solar y lo que se está haciendo actualmente sobre el sistema solar. Él es especialista en lo que se llama cuerpos menores. Vamos ya con los enanos, andamos por ahí, o sea, digamos desde planetas enanos hasta cometas, asteroides y todo ese tipo de pedrusco que orbitan alrededor de nuestro sol. Él estudió en su Córdoba natal, en Argentina, allí hizo la licenciatura y posteriormente se fue a realizar el doctorado a Observatorio Nacional de Río de Janeiro. Cuando terminó el doctorado en Río de Janeiro, estuvo me parece un postdoc también allí en en Río y se vino para Europa, donde estuvo en Alemania, en Leiden, en un instituto que hay, digamos, especializado también en estudios de la atmósfera y del sistema planetario. Y alrededor de 2007, fue cuando apareció por este instituto, tomó una beca de Juan de la Sierva y posteriormente una Ramón y Cajales. Como sabéis, a Ramones y Cajales le prometieron más de lo que le dieron posteriormente, pero como esta, bueno, como sabe de lo que está hablando, pidió un proyecto europeo, una convocatoria que se llama Horizonte 2020, y allí le han dado ese proyecto europeo que es de lo que está comiendo, o va a empezar a comer, va a empezar a comer y hablar de quizás los cuerpos después de los planetas, menos pequeños que hay, aunque puede ser que hay algún asteroide que yo prefiero, por lo que no quieras. Muchas gracias. Gracias Emilio por la presentación. Les voy a contar un poquito sobre este tema que a mí me gusta mucho, me gusta hablar mucho, y que es sobre los enanos del sistema solar, los cuerpos que están entre planetas y asteroides. Entonces, la charla no es sobre estos enanos, que este es un guiño que le hago a Meli, que está aquí sentadita y atenta a lo que estoy hablando, sino más bien sobre estos enanos, que son los objetos transneptunianos, algunos de ellos, no todos, que están orbitando alrededor del Sol, como dice la palabra, más allá de la órbita de Neptuno. Vamos a hablar también sobre planetas, claro, el porqué de la definición de planetas enanos, desde este curioso término, de misiones espaciales que han llegado a algunos de estos planetas este año, y vamos a ver las últimas imágenes que han traído, que fue un poco lo que disparó el tema de esta charla. Ahí tenemos algunos nombres de estos objetos transneptunianos que se empezaron a descubrir en 1992, y esto fue un poco la revolución del cambio o por fin definir la palabra planeta, y como consecuencia de eso, la definición de planeta enano. Entonces, ¿cuántos planetas hay en nuestro sistema solar? Cuando yo aprendí en el colegio o en la universidad, en nuestro sistema solar, pues era un sistema solar que eran nueve planetas girando alrededor de una estrella central, entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides, y se acabó. Bueno, eran los cuatro planetas terrestres, los cuatro planetas gigantes, o se les decía gaseosos, pero ya no se les dice más gaseosos, son gigantes, y después todo el mundo decía, y Plutón, ahí, lejos, que no cuadraba dentro de todo, tenía una órbita muy inclinada, a veces estaba más cerca del Sol que Neptuno, y a veces más lejos, y Plutón estaba ahí medio que descuadraba. Aquí tenemos la evolución del número de planetas en nuestro sistema solar a lo largo del tiempo. Como los días de la semana, empezaron, o siempre fueron, siete, hasta que en 1543, el Sol y la Luna fueron degradados del cielo, y ya no se movían por el cielo, sino que nosotros nos movíamos alrededor del Sol, y eso hizo que el número de planetas cayese a seis. Hasta que en 1781 descubren Urano. Subimos a siete, después de mucho tiempo, una historia muy interesante de este astrónomo italiano, que descubre Ceres el primero de enero de 1801, que así este hombre, observando y trabajando el uno de enero de 1801, pues tiene su historia interesante también. Y a partir de ahí se empiezan a descubrir muchos asteroides, y claro, giramos alrededor del Sol, pues son todos planetas que están ahí, pequeños planetas que están girando alrededor del Sol, y llegamos hasta, bueno, se descubre Neptuno en el 46.846, y en torno a 23 cuerpos, y ya ahí dijeron, bueno, en un momento, aquí está pasando algo raro. Todos estos objetos que están aquí, entre Marte y Júpiter, no son planetas, son más bien asteroides, y fueron degradados a la categoría de asteroides, excepto Urano y Neptuno, claro. Ocho planetas. En 1930 se descubre Plutón, nueve planetas, y a partir de 1992, que es cuando se empiezan a descubrir los objetos transneptunianos, ya se ve que existe no solamente un cinturón de objetos, muchísimos objetos entre Marte y Júpiter, sino que se empieza a ver que hay un cinturón o otro más, de objetos transneptunianos que están girando alrededor del Sol, más allá de Neptuno, y que Plutón es uno de ellos. Y ahí se degrada a la categoría de Plutón, a planeta enano. Y toda esa locura mediática de por qué lo bajamos de categoría Plutón, y hay un cómic por ahí que dice, que Ceres dice, y yo, yo fui degradado de planeta asteroide, no a planeta enano. Así que Plutón, no te quejes, porque te han puesto planeta enano. Bueno, ahora vamos a ver la definición de planeta enano, pero tanto Ceres como Plutón son planetas enanos, con esta definición. Por lo tanto, nuestro sistema solar tiene ocho planetas, con un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y un cinturón de objetos transneptunianos, más allá de Neptuno. En 2006, entonces, fue que se discutió, por primera vez se discutió. Se sentaron los astrónomos y definamos qué es un planeta, por primera vez en la historia. ¿Por qué se había descubierto este cinturón de objetos? Y porque muchos de estos objetos compartían órbita y tamaño con Plutón. Entonces, un poco la idea clásica, la visión clásica del sistema solar era una estrella central, toda una región interna, un cinturón de asteroides, y después la parte externa, el territorio más allá del cinturón. Me gustó esta diapositiva porque da la idea así de mapa antiguo. Y hoy tenemos una estrella central, cuatro planetas rocosos o terrestres, muy pequeñitos, luego cuatro planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Milano, Neptuno, y tenemos un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y otro más allá. Y tenemos un planeta enano aquí en el cinturón de asteroides, y por lo menos cuatro en el momento, oficialmente cuatro, en el cinturón transneptuniano. Pero hay muchísimos más. La idea del sistema solar cambió muchísimo. Y también vino de la mano con el descubrimiento de otros planetas alrededor de otras estrellas. Que se empezaron a observar planetas gigantes como Júpiter y Saturno, y ya estos años y de aquí en adelante ya se empiezan a observar planetas del tamaño terrestre. Pero una de las cosas más importantes que cambió el concepto del sistema solar fue que las cosas no están quietas. El concepto que nos enseñaron a la mayoría de nosotros en la escuela es más o menos este sistema solar, pero que las cosas se formaron donde están ahora. y eso no es así. Las cosas se movieron muchísimo. Las cosas no, los planetas se han movido muchísimo. Tanto es así que Júpiter, cuando se forma, se mueve hacia el interior muchísimo y llega casi hasta la distancia donde actualmente está la Tierra. Y después se aleja. Y eso produce realmente un movimiento muy muy grande de material, tanto en la parte interna como en la parte externa del sistema solar. Entonces, ¿planeta o planeta enano? El porqué de planeta enano en realidad fue que no querían ponerle un nombre extraño a estos objetos que serían degradados. No le querían poner un nombre de asteroides. Más que nada porque eso fue un poco el lobby norteamericano. Porque el único planeta descubierto por un norteamericano es Plutón, o era. Y entonces no le querían degradar. Definición entonces de lo que es un planeta. Un planeta está en órbita alrededor del Sol o está en órbita alrededor de la estrella central. En nuestro caso, llamada Sol. Tienen la masa suficiente para que la propia gravedad los haga redondos. Superados por una fuerza de cuerpo rígido, de manera que adquiere un equilibrio hidrostático. Esa es la definición oficial. Que el objeto sea redondo. Que sea lo suficientemente grande como para que el objeto sea redondo, esférico. No es un satélite de un planeta. No está girando alrededor de un planeta. Ni de otro cuerpo que no sea estélago. Y la diferencia entre planeta y planeta enano es la siguiente. No ha limpiado la vecindad de su órbita el planeta enano. Eso quiere decir que por donde va el planeta, si es un planeta, no tiene cuerpos similares. O no tiene cuerpos que estén girando en torno al Sol, más o menos en su misma órbita. En el caso de Ceres, que gira en el cinturón de asteroides, no ha limpiado ahí, no se ha formado un planeta en esa región. Y en el caso de Plutón, también comparte órbita con muchísimos objetos. Esa, esta última en rojo, es la diferencia entre planeta y planeta enano. Porque hay planetas más o menos pequeños, como Mercurio, que cumplen esta condición y son similares en tamaño a un planeta enano como los que vamos a ver. Entonces, en este momento hay cinco planetas enanos definidos oficialmente por la Unión Astronómica Internacional. Ceres, en el cinturón principal de asteroides, en torno a unas tres unidades astronómicas. Eso es unas tres veces la distancia Sol-Tierra. En Plutón, en el cinturón transneptuniano, en torno a unas 40 unidades astronómicas. Y estos tres, Eris, Makemake y Aumea, en el cinturón también, más de 40 unidades astronómicas. Las dos primeras son imágenes reales, fotos, y las tres últimas son simulaciones por ordenador. Si ponemos al Sol, aquí en la punta de la mesa, hagamos una escala, simplemente para tener una idea de escala, ponemos al Sol aquí y decimos que una unidad astronómica es un metro, la Tierra estaría más o menos aquí. Mercurio, Venus, Tierra, aquí. En torno a unos cinco metros, al final de la mesa, estaría Júpiter. Sería una bolita muy, muy, muy pequeñita, más o menos ahí. Y a 40 metros de aquí, estaría Plutón y los objetos transneptunianos. Para que tengan una idea de lo lejos que están y de lo pequeños que son, y de la cantidad de espacio vacío que hay, en realidad, en el sistema solar. Entonces, empecemos un viaje por cada uno de ellos. Los nombres son de dioses, en general, se les ha dado una connotación, ya que los planetas también fueron dioses. La idea de ponerle nombres de deidades a los objetos continúa. Y el número es el número de cuerpo menor. Por lo tanto, hay 136.199 objetos que están catalogados y cuya órbita está bien determinada, por lo menos. Hay más. Pero este, en nuestro caso, Eris, tiene este número. La imagen del descubrimiento de Eris es ese puntito que está señalado ahí. Luego, la cambió su visión cuando se le apunta con el telescopio espacial y podemos ver que tiene un satélite que se llama Dysnomia. Luego, con otro tipo de instrumento en su telescopio, uno puede detectar el espectro de reflexión, cómo cambia la luz a lo largo de la longitud de onda, y compararlo con elementos que uno conoce. Y entonces podemos ver que aquellas curvas que se ven ahí, ese es el espectro que caracteriza la composición de la superficie de estos objetos. Y podemos ver que si lo comparamos con el espectro de reflexión del metano, por ejemplo, es bastante parecido. Por lo tanto, hay metano en la superficie de Eris. Estamos descubriendo, estamos viendo qué material hay en la superficie de un objeto que está a 67 unidades astronómicas de nosotros, más o menos. Da una vuelta alrededor del Sol en 558 años. Tiene un tamaño grande, 1163 kilómetros, es bastante grande, y refleja el 96% de la luz que le llega. Eso es muchísimo, es casi un espejo. El 100% lo refleja un espejo. La densidad media del objeto es de 2.5. Y fíjense que el error con que esta densidad está determinada es muy pequeñito. ¿Eso por qué? Porque tiene un satélite. Cuando el objeto tiene un satélite, se puede determinar la masa muy bien, y si sabemos el tamaño muy bien, podemos determinar la densidad media muy bien. A través del espectro sabemos que en la superficie hay metano y hay nitrógeno. Y para comparar, ahí puse el dato, la densidad media de la Tierra es de 5.5. La densidad media del agua es 1, un grado por centímetro cúbico. Esto quiere decir que si la Tierra tiene en torno a 5.5 y está hecha de roca, con un núcleo de hierro, bueno, hay huecos también, los rocosos, los planetas rocosos, tienen densidades medias de en torno a 5.5. Si las densidades medias de estos objetos están en torno a 2.5, esto ya nos da información de que aquí hay algo mucho menos denso. Por ejemplo, hielo, hielo de agua, o hielo de otros hielos en general. Y ya sabemos de qué está hecha la superficie, por lo menos, por lo tanto ya podemos tener una idea más o menos de cómo está hecho el interior de este tipo de cuerpos. También podemos utilizar otra técnica que la hemos utilizado aquí y que nos dio un resultado muy bueno, que es a medida que el cuerpo se traslada por el cielo, da la casualidad que pasa enfrente de una estrella. Si uno puede predecir eso y mide el flujo, el brillo de esa estrella a medida que pasa el tiempo, y lo ve pasar adelante, simplemente como eso se produce una ocultación de esa estrella, y uno mide con mucha precisión el tiempo, podemos ver cómo esa estrella, fíjense ahora, esas son las imágenes que van pasando, que va poniendo el telescopio, pasa el cuerpo por delante, desaparece la estrella y vuelve a aparecer después. Si uno mide con mucha precisión ese tiempo de aparición y desaparición, y sabe la velocidad con la que ese cuerpo se traslada, puede determinar con mucha precisión el tamaño del cuerpo. En realidad no determina el tamaño, sino determina el tiempo por el cual corta el objeto, como vemos en el gráfico aquel. Si tenemos varios telescopios que hacen eso, se llaman cuerdas, podemos determinar no solamente el tamaño, sino la forma del objeto, con mucha precisión. Esto es una técnica muy difícil, pero hemos logrado más o menos depurarla, con el grupo de trabajo que tenemos aquí en el instituto, y hemos sacado varias publicaciones interesantes. Esas curvas que ven ahí, es el flujo de la estrella, cuando cae, y fíjense que los pozos que caen son diferentes en ancho, duran diferente tiempo. Eso es que está probando diferentes lugares del cuerpo, que está ocultando. Después podemos estudiar los objetos con otro tipo de telescopios, y es más o menos una especie de cámara infrarroja, de estas que detecta el calor que emite el cuerpo, y hacer algún modelo, y podemos ver que lo que emite en calor ese cuerpo, un cuerpo de mil y pico kilómetros de radio, que está a 67 unidades astronómicas, y estamos detectando el calor que nos llega de ahí. Podemos ver la distribución de temperatura del cuerpo y del satélite, y podemos ver que está en torno a 25 Kelvin, con cierto error, ahí podemos ver. Este es un trabajo que lo vamos a publicar el año que viene, y que es un poco eso, determinar la distribución de temperatura de estos cuerpos que tenemos ahí, sabiendo qué materiales hay en la superficie, y podemos saber si se evaporan o no, si forman atmósfera o no, si después esa atmósfera, a medida que el cuerpo se acerca o se aleja, colapsa, nieva sobre el cuerpo, y esa es la idea del por qué este cuerpo tiene esa reflectividad tan alta. Cuando estaba más cerca del Sol, el nitrógeno, el metano se ha evaporado, ha formado una especie de atmósfera, y después cuando se aleja, esa atmósfera colapsa, cae y forma una capa muy finita y de nieve limpia, que es lo que hace que refleje tanto la luz del Sol. El siguiente objeto o planeta enano es este otro, Makemake, que también es una diosa. La imagen del descubrimiento es esta. Cuando se le apunta con el telescopio Hubble, vemos simplemente que es un cuerpo, no tiene satélites, por lo menos no hasta el límite de detección. Y cuando vemos el espectro de reflexión, pues se parece mucho también a que tiene metano en la superficie. Este cuerpo está un poquito más cerca, hasta 45 unidades astronómicas, más o menos de distancia, ha dado una vuelta en 300 años, es más pequeño y refleja el 80% de la luz, más o menos. Ya ahí, como no tiene un satélite, por lo menos no detectado, la densidad media tiene un error muy grande, y varía entre 1.4 y 3.2. Nuevamente también tiene metano y nitrógeno en esa superficie. Fíjense que se repite el patrón. Todos los objetos que están lejos allá, pues tienen metano, por lo menos estos dos, metano y nitrógeno. Y sí, hay muchos hielos, y en plural, de agua, de metano, de nitrógeno, de monóxido y dióxido de carbono. Todos esos volátiles están lejos de la estrella. Es de esperar, ¿no? Porque está frío más allá. Aquí se va por arién. Y también a este hicimos una prueba, y esperamos a ver cuándo pasase enfrente de esa estrella. Y en esta simulación, en lugar de mostrarles las imágenes que sacamos, les muestro cómo sería, o cómo se vería el paso de la sombra de ese objeto por la Tierra. En este caso fue sobre Sudamérica, y entonces en puntitos rojos están los observatorios que intentaron observar, y en verde los que realmente observaron la curva. Y por dónde pasaron en el cuerpo, ¿no? Hice esa trayectoria. Cada uno de esos telescopios en verde es una línea de que probó el cuerpo. Entonces pudimos determinar la forma y el tamaño de ese objeto Maquema, que fíjense, allá están las curvas, las curvas de luz, cómo fue variando el brillo de la estrella medida, midiendo con mucha precisión el diámetro y la forma de este objeto. Pero me falta Aumea. Aumea es el otro. No voy a hablar por una cuestión de tiempo. Es también muy interesante. Tiene una superficie con hielo de agua. Podría contar un poco más o menos lo mismo que conteste ahora, pero los interesantes aquí, y que me gustaría centrarme más, son Ceres y Plutón, porque Plutón fue visitado por la nave New Horizons en julio. Recuerden esas imágenes fantásticas. Todavía está mandando información la nave. Y Ceres está siendo visitada por otra nave, Dawn, una nave de la NASA, que está girando en torno al planeta enano. Entonces está mapeando con muchísimo detalle la superficie y está sacando muchísimos datos sobre este cuerpo. Ceres, la diosa de la agricultura, comparada con Plutón, dios del inframundo. Entonces, este es Ceres, pero ya visto por la nave espacial esta, ya cuando se está acercando al objeto. Podrían presentar imágenes más o menos las mismas. Parecía con el telescopio una imagen muy estelar, a medida que se apunta con el telescopio espacial, pues imagínense que se ve esto, pero bastante más borroso. Se había identificado que tenía una cosa brillante en la superficie, pero no se sabía muy bien qué era aquello, una mancha de albedo más brillante que todo lo que estaba alrededor. Cuando la nave se acerca, ve que ya puede identificar que en el centro de un cráter existe una mancha brillante. Ahí, wow, esto fue fantástico. Aquí hay hielo de agua y está saliendo una especie de volcán de agua, una especie de géiser. Uno o dos años anteriores, un telescopio espacial también había detectado vapor de agua en torno al planeta, una especie de atmósfera. Este es un objeto que está muchísimo más cerca del Sol. Está a casi tres unidades astronómicas del Sol y da una vuelta en cuatro años y medio, comparado con los 300 años que dan los otros 400 años. Tiene un albedo bastante bajo, del 9%. Ya esto nos dice mucho. Está reflejando solamente el 9% comparado con el 80% al 90% de los otros. Entonces, aquí, 9% roca. Allí, 80% al 90% hielo. Y es algo bastante lógico. Cerca de la estrella no hay hielos. Por lo menos, no se los ve. Lejos de la estrella sí hay más hielos. Una densidad de 2,1 y con un error muy pequeño. A pesar de que no tenía satélite, sí se puede determinar la densidad muy, muy bien por cómo la masa de este objeto, que es un objeto grande, perturba a otros objetos pequeños, otros asteroides que están en órbitas cercanas. Y se puede determinar una masa con bastante precisión. Cuando se le apunta con un telescopio y se lo compara con materiales de laboratorio, lo que se obtiene son que la superficie de este objeto tiene minerales hidratados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué son los minerales hidratados? Mica, por ejemplo. Es un mineral hidratado en forma de lajas. ¿Cómo se llama esta? La serpentina, que se ve muchísimo por aquí en torno a Granada. Esa piedra verde. Es un mineral, es un silicato que estuvo en contacto con agua líquida. Agua líquida, ¿sí? Estuvo en contacto con agua líquida y alteró la composición de ese silicato. El agua líquida desapareció y tenemos ese mineral hidratado. Por lo tanto, identificamos minerales hidratados en seres. Esto está en el cinturón de asteroides. Genial. Si hay minerales hidratados, hubo agua líquida. Y si hubo agua líquida, y si con un poquito y la sabemos buscar, quizás en el interior, quizás encontremos agua líquida hoy. Pues vamos a ver. Vemos una mancha brillante en la superficie. Perfecto. Ya todo cerró maravillosamente. Aquí tenemos un volcán de agua tipo géiser, que cuando llega a la superficie se congela y tenemos aquí un bloque de hielo, que es lo que vemos aquí. Pues no. Cuando empezamos a... La nave empieza a orbitar en torno a este planeta de la nación Ceres. Empieza a haber cosas bastante curiosas. Características así, a simple vista, que uno ve. Las imágenes que uno ve están llenas de cráteres. Muchísimos cráteres. Hay muchos cráteres por todos lados. Como en la Luna. Esto, ¿qué nos dice? Lo primero que alguien ve una imagen con muchos cráteres, dice, es una superficie vieja. Geológicamente vieja. Miles de millones de años sin que se altere esa superficie. No hay terremotos, no hay erosión. Todo lo que impactó y dejó una marca ahí, ahí queda esa marca. Ceres tiene una superficie vieja. En algunos casos tenemos cráteres con manchas brillantes. ¡Uh! Cada vez que algo impacta, excava un poco y esto es hielo, porque lo brillante es hielo. Genial. Estamos viendo que esto tiene una superficie de hielo y si escarbamos un poco tenemos hielo y si escarbásemos un poquito más tenemos agua líquida. Pues no. Y una cosa muy muy curiosa que tiene Ceres es que es muy homogéneo. No tiene diferencias de alturas muy grandes. Es muy homogéneo. Excepto una montaña. Tenemos una montaña en Ceres. Y esto es algo rarísimo. Porque hay solamente una montaña en un planeta de este, un planeta del año. Que es esto que ven ahí. Y en las laderas de esa montaña se ve este material brillante nuevamente. ¿Cómo explican los geólogos que existe solamente una montaña en un planeta? Pues tardaron. Tardaron mucho y necesitaron muchos datos para explicar esto. Aquí tenemos con más detalle algunos de estos impactos. La forma de los cráteres también dice mucho. El hecho si tiene o no tiene picos centrales. El que haya visto cráteres en la Luna puede ver que algunos de ellos tienen picos centrales. Eso es porque lo pueden experimentar ustedes tirando una piedra en un barro por ejemplo. El barro hace así y el material que vuelve hace un pico en el medio. Y eso te dice mucho sobre la superficie de este tipo de cuerpos. Hay muchos cráteres grandes, hay muchos cráteres pequeños, muchísimos cráteres pequeños. Hay cráteres que están como alineados, se dicen cadenas de cráteres y eso es rarísimo porque aquí quiere decir que se le da a las piedras en caer en forma muy alineada. Eso se explica como que un cuerpo pasa cerca, se rompe en pedazos por la fuerza de marea. Si se acuerdan de aquel cometa que cayó en Júpiter, pasó por primera vez muy cerca, se rompió en una cadena de perlas que se llama y después entonces esa cadena de perlas va cayendo y cae el primero y cae el segundo y entonces queda una línea de cráteres así. Y de nuevo ese material extraño que hay ahí, cuando llega la nave Dawn empieza a orbitar y tiene forma de saber de qué está hecha la piedra que está ahí y la primera conclusión que llegan es no hay agua, no hay agua, no hay agua ni líquida ni sólida en la superficie y entonces yo imagino ahí al jefe de prensa y dice no, no, un momento, si aquí la orden es digan que hay agua por todos lados porque hay agua en Marte, hay agua en la Luna, hay agua en Mercurio, hay agua en Titán, hay agua en todos lados, ¿cómo que no podemos decir que hay agua en seres? No, tiene que haber agua en seres, pues no, no hay agua, no hay agua, que no hay, pero entonces piensen que es esto brillante y llegaron a la conclusión que no es que esto sea, este material sea agua sino que hay sales, interesante, sales, eso me gusta, interesante, ¿qué tipo de sales? a ver si lo puse aquí, mientras les cuento les muestro esta maravillosa animación con imágenes reales de esta misión que es un sobrevuelo sobre todo el planeta, fíjense que hay muchísimas zonas brillantes, no solamente esta, esos dos puntos brillantes característicos, sino que vamos, que está lleno de cráteres y hay muchos puntos brillantes sobre esta superficie. Este es el cráter en detalle donde vemos que se creía que había ese géiser que en realidad se ha identificado que esas zonas brillantes de ahí son sales, que sales tienen un nombre especial que me lo anoté en la próxima pero vamos que son cristales de sales muy parecidos a los cristales de sales que uno echa en la bañera cuando se da una ducha o cuando se da un baño esto es muy bueno porque si hay sal y en su momento hubo agua líquida porque la hubo ya que hay minerales hidratados presentes en la superficie y hay sal le baja la temperatura de fusión y si el cuerpo está más frío de lo que está la tierra para tener agua líquida podemos tener agua líquida en seres en la superficie no esa es la montaña que les comentaba que tiene saladera llena de sales ahora les voy a contar la explicación que hay sobre esto por lo tanto todas estas zonas brillantes que ustedes ven ahí son sales ¿cómo se explica esto? en la estructura interior tenemos un núcleo de roca luego viene un manto de una mezcla de rocas con hielos y después una corteza ya más expuesta a la parte exterior que está más afectada por el sol hay como así como hay erupciones de lava aquí en la tierra imagínense algo muchísimo más lento pero erupciones de material con sal como bloques de sal que van saliendo y que se acercan a la superficie cuando recibe esa superficie muchísimos impactos pequeños y grandes va excavando y va exponiendo toda la parte de sal la montaña le vamos a poner el nombre de la montaña Sobertuda fue un lugar donde sale un bloque de sal y sobrevive entonces como si fuese una especie de dedo que sale un dedo de material muy salado que sale de la superficie y queda expuesto y esa es la única montaña que hay y en la ladera va cayendo material y se va limpiando y va exponiendo la sal que hay sobre la superficie de la montaña y así se explica estos dos o esta formación que justo en el centro del cráter que es la parte más profunda del cráter podemos exponer ese material salado que tenemos esa sería la composición interna que les comenté de este planeta enano de seres tenemos un interior rocoso una capa interna de hielo de agua y después una capa la corteza como una corteza de algunos kilómetros quizás de material más rocoso más afectado por el sol se cree hay algunos modelos que dicen que en esa corteza en esa capa de hielo de agua llega un punto en que cuando uno se va hacia el interior del cuerpo va subiendo la presión y si sube la presión puede llegar a ser líquido el hielo y si le agrego un poquito de sal pues lo hago a menos temperatura todavía y si le agrego amoníaco que también fue detectado pues le bajo más la temperatura todavía entonces no estamos hablando de un cuerpo rocoso estamos hablando de un cuerpo con muchas rocas cubierto por una corteza de hielos pero no es solamente hielo de agua aquí tenemos la química ya es diferente la química no es solamente agua sino que hay que agregarle cosas con amoníaco minerales yo lo traduje así pero es rara la palabra amoníacados en lugar de hidratados sería amoníacados y una cosa curiosa que vieron es que la temperatura de este cuerpo en la superficie han llegado a detectar temperaturas de 240 kelvin esos son 30 grados negativos vamos que 30 grados hacen Alemania negativos y en la Antártida menos todavía por lo tanto tenemos un ambiente de con hielo de agua con posibilidad de que sea líquida ahí abajo con amoníaco con compuestos orgánicos ya que el sol afecta estos compuestos de amoníaco y los transforma en cadenas orgánicas un tanto más complejas con temperaturas de 30 grados bajo cero un cuerpo súper interesante para ir a estudiar y a visitar si se han dado cuenta en los rincones de la diapositiva he puesto la dirección web donde pueden ver todas estas imágenes y seguir la misión esta esta misión comenzó hace uno de hecho fue la misión en la que yo fui a Alemania a trabajar en la cámara de imágenes y visitó primero el asteroide Ceres y después este planeta enano perdón el asteroide Vesta y el planeta enano Ceres ayer o antes de ayer llegó a su órbita más baja a unos 350 380 kilómetros de altura sobre la superficie del objeto y entonces va a obtener imágenes de muchísimo más detalle que esta que estamos viendo aquí que se obtuvo a unos mil kilómetros de altura y lo más importante de todo es que se va a activar el instrumento GRAND que es de gamma rate analyzer por lo tanto que va a poder determinar qué elementos químicos hay con mucha precisión y cuál es la proporción de esos elementos químicos y va a ser un mapa de la superficie con muchísimo detalle de la composición de la superficie por lo tanto es una misión que hay que tener vista y visitar cada tono de la página que salen cosas muy muy interesantes pasemos a Plutón así se veía Plutón con el telescopio espacial un modelo Plutón es un objeto que está a unas 40 unidades astronómicas tarda 248 años en dar una vuelta grande refleja entre el 49 y el 66% de su luz eso quiere decir que hay manchas de albedo como pueden ver hay zonas más oscuras y más claras esta es la idea de Plutón que teníamos hace unos 5 años atrás y ya estarán ustedes pensando bueno fantásticas imágenes que ha devuelto la sonda composición de la superficie nitrógeno metano monóxido de carbono eso se sabía con el espectro de reflexión que uno podía obtener con el telescopio y se pudo determinar la densidad 1.8 más bajo incluso que las otras anteriores con un error bastante pequeño ¿por qué? porque tiene satélites de nuevo el objeto y se puede determinar esa densidad bastante bien y esta es una de las imágenes de Plutón obtenidas por la sonda esta New Horizon entonces primero lo primero que uno ve cuando ve este tipo de imágenes ¿cráteres o no cráteres? en zonas hay sí y en zonas hay que no por lo tanto superficie vieja aquí geológicamente vieja hay cráteres superficie geológicamente nueva allá y esto ¿qué quiere decir? ¿qué es esa mancha que no tiene cráteres y que se ha movido así y ha cubierto como todo lo otro? bueno veamos a ver qué pasa aquí grietas fracturas como gran cañones ahí eso es que la corteza se está moviendo y está está sufriendo tensiones y se agrieta de golpe el objeto manchas de albedo cráteres con con algo brillante adentro como que vemos el cráter de un volcán o de una montaña con un glaciar adentro interesante esto ya ya se está poniendo muchísimo más lindo todo esto es nitrógeno con alguna mezcla de metano qué raro que sea nitrógeno ¿no? pues no el 80% de nuestra atmósfera es nitrógeno no es raro el nitrógeno lo que pasa es que allá está congelado metano tampoco es raro hay mucho metano aquí incluso en la Tierra y a medida que nos vamos alejando de la estrella del Sol hay cada vez metano hay muchísimo metano en Titán en la luna de Saturno cuando ya vemos con más detalle podemos ver que incluso hay montañas y ahí ya se puede ver que eso blanco es como que se ha avanzado ¿no? es algo que se ha movido y efectivamente eso es nitrógeno congelado una especie de imagínense un glaciar pero de nitrógeno que se va moviendo y va tapando los cráteres y va a través de las montañas aquí y esas montañas esas montañas son de hielo de agua un bloque como la Sierra Nevada creo que tiene unos 2 o 3 kilómetros de altura como la Sierra Nevada de hielo de agua ¿y cómo sabemos que es de hielo de agua? ¿y por qué no de nitrógeno? y ahí podemos hacer una pausa y decir ¿por qué? o ¿cuál es la altura máxima que una montaña puede tener en un cuerpo? ¿por qué no hay montañas súper altas aquí en la tierra de 15 kilómetros de altura? ¿por qué no? pues es muy simple existe un equilibrio entre el material que forma esa montaña y la gravedad que lo tira para abajo y eso lo aprendemos en la playa cuando jugamos a hacer castillos de arena colocamos la arena en un balde lo damos vuelta y si hay mucha arena se cae y tenemos una altura máxima de esa montaña hasta que viene alguno un poquito más crecido y dice ¿por qué no la mojas a la arena? que va a ser más firme le subimos la densidad y la arena mojada podemos hacer montañas un poquito más altas con el nitrógeno no podemos hacer montañas muy grandes pero con el hielo de agua sí por eso que existen montañas muy altas en Marte el monte Olimpo y la montaña más grande que hay aquí bueno está entre el Everest y el mar de Unaquea que el mar de Unaquea en realidad nace desde el fondo del mar y es bastante más alto que el el mar de Unaquea sí que es bastante más alto que el Everest bueno montañas de hielo glaciares de nitrógeno hay metano aquí también es un mundo realmente interesante su luna Caronte una de las lunas más grandes Caronte es un objeto bastante interesante también tiene manchas de albedo tiene unas fracturas muy grandes esto viene de cómo se formó este cuerpo que se cree que se formó una especie de colisión con Plutón pero no estamos hablando de las lunas de los planetas enanos sino de los planetas enanos cuando a diferencia de la nave Down que se queda orbitando en torno a seres esta simplemente pasa y saca imágenes esto fue un desarrollo tecnológico enorme mandar una nave que llegue a las 40 unidades astronómicas con una iluminación muy pobre queriendo sacar fotos a un objeto que tiene 50% de albedo y moviéndose a 50.000 kilómetros por hora yo lo comparo como montar una cámara de imagen en una cámara de fotos en un Formula 1 meterse en un túnel e intentar sacarle una foto a un pedazo de carbón sin que se mueva sin que salga movida la foto increíble y después mandar la foto cuando se aleja saca toda la foto la nave saca la foto estudia, estudia y cuando se va alejando se da vuelta y saca una imagen ya alejándose y podemos ver no son nubes sino que son montañas esto que ve ahí pero en el limbo se ve esa atmósfera que está muy muy estratificada está muy como con capas una arriba de la otra de esa atmósfera la presión atmosférica es muy 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 pequeña vamos que es súper débil la presión comparada con una atmósfera que tenemos aquí es de micro micro atmósferas y obtiene imágenes muy muy bonitas de esa parte de ese glaciar que va comiendo o que se va entrando o se va moviendo y tapando los cráteres la verdad que ha sacado unas imágenes fabulosas y todavía las está mandando van a pasar algunos meses todavía para que termine de mandar y esta imagen que por la luz está el sol allá y yo me estoy alejando podemos ver la altura de esas montañas son como bloques de hielo que se van levantando y eso es hielo de agua y se va moviendo todo ese nitrógeno la verdad que es un mundo bastante fascinante y que te hace cambiar un poco la forma de pensar porque aquí no hay que pensar en rocas no hay que pensar en hielo de agua sino que hay que pensar más en hielo de nitrógeno como se comporta el nitrógeno en su fase de hielo cuando se mezcla con agua con monóxido con metano con monóxido de carbono con metano con rocas quizá y vemos cosas maravillosas como estas formaciones que le dicen la piel de víbora que son formaciones esto se ve también aquí y alguien piensa y esto no lo formará el viento 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 necesitas atmósfera vale cuando cuando el plutón está cerca del sol hay atmósfera vimos que en este momento tiene atmósfera y el plutón se está alejando estuvo más cerca del sol entonces quiere decir que la atmósfera fue más densa en otro momento y aparte de viento para aparte de de atmósfera para tener viento necesitas diferencias de temperatura pues puede haberla porque el objeto está girando y entonces si tendríamos diferencias de temperatura en la superficie de plutón por lo tanto si podría haber viento ya ahí empezamos a ver que tipo de viento podría haber pero quizás estas formaciones vienen a partir de esos vientos y esta sería la estructura interna de plutón un núcleo bastante más pequeño de roca comparado en proporción con el de Ceres luego un manto mucho más grande de de hielos hielos de agua principalmente y una superficie cubierta de nitrógeno metano con algunas muestras de metano estas son las comparaciones que les encanta hacer a los norteamericanos de de las gravedades y que tan alto puedo saltar y bueno eso es porque la gravedad es bastante menor y plutón tiene cinco satélites esta es la imagen aquí a la izquierda de cómo fue detectado estos satélites con el telescopio espacial y cómo se ven esos satélites algunos de ellos con cuando la sonda New Horizons les les pasó cerca una idea de cómo sería esa formación de esos satélites el protopluto fue impactado por otro cuerpo que prácticamente lo destruyó de ahí todas esas grietas grandes esas formaciones súper grandes que quedan en Plutón y en Caronte una vez que se termina formando Caronte y hubo una especie de anillo de material en su momento que cayó ya sea en Plutón o en Caronte y en este momento se ha limpiado todo ese material y ahora tenemos un cuerpo casi binario Plutón Caronte con pequeñas lunas de 40 o 50 kilómetros como aquellas que están girando en torno a Marte ya para ir terminando me gustó esta diapositiva porque cómo fue cambiando la imagen en este caso de Plutón pero también me gustaría extenderla a los otros cuerpos a seres y a los otros cuerpos menores a asteroides que estamos estudiando empiezan con un puntito de luz con un telescopio como este de aquí cuando va la tecnología va avanzando uno puede obtener más detalles hasta que por ejemplo la puede apuntar con un telescopio espacial como el Hubble en el 94 y ya tiene una imagen ya no es puntual sino un disco hasta que ya uno puede utilizar ordenadores y simular esas manchas de albedo y tener una idea de cómo sería eso un poco más de detalle hasta que llegamos al máximo detalle que podemos llegar a tener que es cuando la visitamos con una nave espacial cómo cambia el concepto de ese mundo ese pequeño planeta desde un objeto un puntito de luz a un mundo en realidad aquí les dejo un resumen los datos de estos cuatro planetas enanos no les puse nombre a propósito simplemente para que se pueda comparar pero podemos ver que hay cosas comunes como metano hidrógeno en algunos de ellos que son los que están más lejos y minerales hidratados o sea cosas más rocas silicatos en los que están más cerca entonces ¿cuántos enanos hay? oficialmente la IAU tiene hoy cinco planetas enanos Ceres Plutón Makemake Eris y Ahumea pero hay muchos más candidatos con estos nombres tan extraños que son los transneptunianos más grandes incluso Vesta el asteroide Vesta también está como candidato a planeta enano y ya que estamos hablando de planetas enanos ¿cuántos planetas hay? si te preguntan estrictamente ¿cuántos planetas hay? pues mi respuesta es en este sistema solar hay ocho planetas oficialmente cinco planetas enanos pero hay 1642 planetas extrasolares confirmados actualmente y creciendo se están descubriendo del orden de uno o dos planetas por día pero confirmados este número de planetas uno de los cuales es los que acompañan a la estrella Cervantes muchísimas gracias aplausos Gracias.